¿Quién si los luchadores las proveerán en abundancia para saciar sus mordidas concesiones? Respira, no voy. El destino toma un rumbo sombrío al caer el primer héroe. ¡Vamos! ¡Muera! ¡Muera! Están escondidos. ¿Cuál es la diversión? ¡Muera! ¡Arcianos! ¡Azumad! Enemigos de aspecto aterrador, toman la delantera. ¡Voy a acercarme! Ya casi no tienen soldados. Detengan esto. ¡Qué mal se escabulle entre nuestros héroes! ¡Aquí van los escudos! ¡Abajo! ¡No! Creo que yo. ¡Cartíguenlos! ¡No tratan sentido! ¡Cosa! ¡Ah! ¡Me enfrentaré a ti! ¡No! ¡Volumen no me asusta! ¡La fuerza es inmensa! ¡No tardas demasiado! Me alegra que estés aquí. ¡No tardas demasiado! ¡No tardas demasiado! ¡No tardas demasiado! ¡Nuestra victoria es inevitable! ¡No te detendré! 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 ¿Qué clase de tontería es esta? Tu dominación no es tan completa, ¿cómo crees? Aún falta la mitad del camino. ¡Esa chica del saber! ¡Gifaren! Salve el norte oscuro de las masacres. ¡Gifaren! ¡Suscríbete al canal! ¡Atentos al enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!